La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa blanquita tiene algo que me arranca el descontrol Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Una de azúcar, dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Dame una de azúcar, dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Blanchi Morena, Blanchi Morena Con el tinturo Pazimo Asoquita, asoquita, asoquita Fa la lenga bonita Asoquita, asoquita, asoquita Fa la lenga bonita Asoquita Fla la lenga bonita Asoquita Fla la lenga bonita Asoquita Fla la lenga bonita 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 Yo me traigo el de azúcar, yo me traigo el de azúcar Blanky Morena, Blanky Morena Agármelo, yo soy tu ídolo, tu mayor título, el número uno Soy cuartorriqueño como Daddy ninguno Dama Azúcar, no seas mala fe Pa' que se mezclen a mis pies el café Padre negro, madre blanca, los colores más bacanos Por eso es que veo a todo el mundo como un hermano Por el área Azuquita, Azuquita, pa' la niña bonita Azuquita, 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 pa' la niña bonita Azuquita, Azuquita, pa' la niña bonita ¡Gracias, gracias por el aguante! ¡Por el ritmo que tienen ya los mismos a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!